¡Gol! De San José, Santiago querido, Santiago adorado, Santiago López con pierna izquierda. ¡Gol! El centro de Santiago López ya compartido una imagen en el segundo tiempo. El centro de Santiago López, realmente muy buen centro, fantástico y cabezazo, sobraba a los defensores de la Facultad de Ciencias de la Iglesia. Y bastante equilibrado en el medio, otro en este caso, un tiro libre, la ejecución de López. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.